La exposición que está a cargo de un destacado investigador de las ruinas de Tiwanaku, Samaipata, es parte del equipo de esa monumental enciclopedia que dirigió Hugo Buero Rojo, Bolivia Mágica, en los temas arqueológicos. Ha sido director del entonces Instituto Nacional de Arqueología y Antropología. También ha sido director del proyecto agroecológico de Huilajahuira. Y llega en representación del programa de fortalecimiento integral, a organización en la que agradecemos mucho esa participación. Estamos hablando de Osvaldo Rivera Sundt y nos va a exponer aproximación, una aproximación a la cosmogonía o a la cosmovisión aymara. Gracias. Muy buenos días. Quisiera saludar a todas las instituciones y todas las personas, autoridades, que han hecho posible este importante simposio. Y también saludar a todas aquellas otras personas que estarán utilizando este espacio en las próximas horas. Había preparado en principio una historia sobre mi encuentro con el aymara, pero creo que es más importante que vayamos un poco más adelante a partes sumamente importantes. En diversas publicaciones y lecturas siempre me refería al mundo andino, en general, aunque mis bases de estudio me llevaban por diversos caminos a una de las raíces más importantes del mismo, a Tiwanaku. Y como un acto reflejo, siempre relacioné a Tiwanaku con el idioma aymara. Muchos tatadistas han sostenido que Tiwanaku era la cultura de la papa. Esta especie viene de una antigua y muy humilde planta conocida como aparu. La papa, la papa, Amca, en Aymara, allí se han encontrado, bueno, decía que en la región de Tiwanaku y en el lago menor, principalmente, en torno al lago Viña de Marca, se han encontrado 36 variedades de plantas silvestres, de estas aparos. El aparu que todavía sobreviven en mediaciones de las ruinas mismas, tiene especiales características. Una de ellas es que es una planta relativamente pequeña, que en cuanto emerge a la superficie, inclina todos sus tallos hacia los lados. Es una planta muy inteligente, ya que al agacharse busca la protección del frío reinante, teniendo la capacidad de sobrevivir a las heladas. En segundo lugar, sus raíces no buscan las profundidades, en el suelo, se esparcen lo más lejos posible, buscando suelos orgánicos, a pocos centímetros de la superficie, buscando suelos orgánicos más ricos en nutrientes. Tienen flores pequeñas y hasta el mismo fruto aéreo conocido como macunco. Los tubérculos que produce, sé que son invariablemente los mismos edemas o ensanchamientos de las raíces, son pequeños. De cáscara, castaño, amarillenta, clara. Eso sí, son subidamente amargos, producto de las altas dosis de solanina que contienen y no son aptos para el consumo. Pero esa es la planta original del altiplano. El Aparu, genéticamente hablando, es un haploide simple, cuyo valor cromosomático es 1N. Mediante cruces polínicos, porque han habido 36 variedades u otras circunstancias parecidas, esta planta se convierte en un diploide, o sea, duplica su valor cromosomático a 2X. Es muy posible que la intervención del hombre en la antigüedad haya podido cruzar un diploide con un haploide original, dando el resultado a los primeros triploides que son comestibles. Toda la serie de papas Luqui, de valor 3N. Estas son las primeras papas que dispuso el hombre de Tihuanaco, hoy llamadas papas amargas, con las que se puede hacer el chuño. Pero no pararon allí, porque con el tiempo y su inteligencia llegaron al tetraploide, valor 4X, genéricamente denominada choc. Madre de todas las papas del mundo andino y con el correr del tiempo de todas las variedades conocidas en el orbe. Con verdadero orgullo podemos decir que Tihuanaco y el mundo andino regalaron al resto del mundo a la papa, producto que se consume diariamente en millones de kilos, especialmente como papa frita. La moderna ciencia occidental llegó al pentaploide, con papas redondas, son las famosas papas, como se llama, tanto de los Países Bajos como también de Norteamérica. Papas redondas, casi del mismo tamaño, que no tienen ojuelos profundos, fáciles de poder poner a una máquina para pelarlas, pero de un desagradable sabor, o prácticamente no tiene sabor, hay que comerlas con ayuda de salsas. No hay como nuestras papas. Hablemos un poquito más de la papa, para pasar a otros temas más importantes. Tuve la oportunidad durante varios años de presenciar las primicias, la fiesta de primicias de las papas, celebradas cada año el 2 de febrero. Esta no es una fiesta, es un rito agrícola propiciatorio. Toda la comunidad ese día, sin excepción, porque no hay mirones ni no hay gente que aplauda, hombres y mujeres formando dos filas tomados y tomadas de las manos, van bajando desde donde es el centro nuclear hacia los campos agrícolas colectivos. Las mujeres al unísono están ensayando algo así, como una especie de himno a la papa, que son al mismo tiempo, es decir, cuando acaban las mujeres, son contestadas por el coro de hombres, o sea, es una parte de ida y vuelta en el canto. Tienen un poco de música nativa, obviamente ejecutada por unos pocos intérpretes. Bajan lentamente hacia los campos agrícolas, ensayando algo que parece, les decía, ese himno a la papa. Allí en el campo agrícola, les espera normalmente un hombre mayor, un venerable anciano, uno que tiene mucha sabiduría a través de los años que ha estado en la vida, que está frente a un tejido andino, un tari, etcétera, y que está esperando a los hombres y mujeres de la comunidad. Es entonces que el anciano escoge a tres mujeres mayores, tres mujeres mayores. Esto es un poco el pasado, son tres mujeres que ya han dado, o sea, han sido fértiles para la comunidad y han dado muchos hijos. Ellas deben entrar al papal, acompañados de un joven, de alguna otra persona, para arrancar, escoger y arrancar tres matas de papa. Mientras tanto, mientras ellas están en el campo, otras tres mujeres, pero estas son doncellas, jóvenes, que son el futuro, que son la fertilidad próxima de la propia comunidad, acompañadas por los músicos, dan una vuelta entera al campo de papas. Cantando. Tienen que citar una a una, sin que falte alguna, los nombres de todas las variedades de papa de la comunidad, inclusive las endémicas. Dicen, por ejemplo, Sanemilla, Pancarita, Jahuilla, Jahuilla, y de ahí van anunciando otra variedad y otra variedad de papas. Las tres doncellas promesa de futuros hijos van invitando a la fiesta a las papas. Terminada la recolección de los tubérculos y, lógicamente, bien lavados, todos retornan al punto de concentración. Entonces, se dirige el hombre mayor a la ispalla, ispallmama, madre de las semillas de la papa, diciéndole que la están festejando agradecidos. En cada uno de los hoyuelos de alguna papa grande representativa, se coloca el unto de la llama, siempre tiene que estar presente la llama en el mundo andino. Y en ese lugar, que es más o menos suave con el unto, se coloca el pequeño tallo de una hoja de coca. Entonces, la coca también está entrando dentro de este rito. En algún otro hoyuelo, se le ofrece bebida no alcohólica. Allí en los campos donde yo he trabajado mucho, habían hasta seis variedades de chicha. La última era la chicha de Totora, increíblemente agradable. Te damos de comer y beber hoy, dice, porque tú nos alimentas todo el año. Es la consigna de la retribución. Desde la lejana antigüedad, además, las papas eran consideradas personas, como los humanos, que tienen su propio espíritu. La hispallmama. Tal es así la profunda identidad que hay entre papas runas y algunas variedades de papas y millas del sistema. En especial, el hombre Aymara nunca se ubica frente a la naturaleza, sino que comprende que es parte de ella. Tiene profundo respeto por todos los animales y plantas, porque entienden que todos ellos hay algo que es sumamente importante, la vida. Nacemos del seno de la madre naturaleza, crecemos, vivimos una edad madura y al cabo del tiempo morimos. Es el ciclo de la vida que nos identifica con todos los seres humanos, plantas y animales, reconociendo que cada uno, sin excepción, somos todos partes de la Pachamama. Me hubiera gustado hablar sobre el papel de la llamada en el mundo andino, especial en Tihuanaco, haciendo ese parangón con la papa, pero el tema es extenso, apasionante y ocuparía muchos, muchos minutos. Solo brevemente diré que Tihuanaco no solo ha sido la cultura de la papa, sino también de la llama, compañera inseparable del hombre, desde el inicio de su encuentro. En las comunidades aymaras profundas, el muerto no pertenece a la familia, estoy hablando de una parte muy importante de la vida, que es la muerte. El muerto es comunal y toda la comunidad se esmera en prepararle la partida, porque están seguros que su parte inmaterial se eleva a otro plano donde se decidirá. Los famosos pachas que acaba de decirnos nuestro querido amigo. Se ha insistido que a la cordillera van lo que se llamarán los achachilas, espíritu de los antepasados y los apus, que están en la jerarquía superior. Las dos categorías y los espíritus de sus ancestros, referiéndose a una sociedad superior como con la que vivió en Tihuanaco. Incluso en varias regiones donde hay antiguas ruinas, los cementerios actuales colindan con ellas, como el caso de Tihuanaco. El de Lucurmata, que se halla al lado del templete semisubterráneo. El de Copacabana, que está frente a los restos de arquitectura, rupestres de Intincala, donde originalmente se hallaba el monolito Copacabana. Pero para los pocos un tanto más entendidos, la cordillera es un punto de tránsito hacia otras esferas. Solamente me referiré a uno de ellos, en la cadena de los Andes, al nevado Chacaltaya. La palabra está formado por dos vocablos aymaras, Chaca y Altaya. Chaca en su primera excepción vendría a ser puente, pero hay una segunda que también es significativa, el hecho de inclinarse respetuosamente frente a algo. Y Altaya está relacionado con lo que está arriba, que en su profunda interpretación viene a ser el más allá, lo que está más lejos, las alturas espirituales. Este es un segundo lugar de tránsito, desde la magna cordillera hasta dimensiones superiores. El tiempo no me permite ahondar más en este tema con el detalle que amerita, que también es apasionante. Pero simplemente decirles que todos inician la montaña, es un ciclo, desde la llegada de Contixi-Viracocha a Lillampu, su descenso lento hacia el lago Iñaymarca, de donde salió hasta la región de Tihuanacu para crear a las dos razas de hombres, esculpiéndolas a todas en piedra. Al final del primer ciclo de existencia, el ser humano retorna a la cordillera, es el camino hacia atrás, por algún tiempo, hasta proyectarse definitivamente hasta las alturas. Allí se cierra el ciclo de existencia en la montaña. El idioma Iñaymar está regado en la mayor parte del continente sudamericano, todos lo sabemos. Aunque incomprensibles aún para quienes pretenden minimizarlo y reducirlo a un territorio, espacio y tiempo restringido, su poderosa presencia resuena en gran cantidad de ámbitos. Desde el centro nevado, desde el cerro nevado más alto, a Concagua, de formación leve del Jancocagua, bajando por los puntos elevados hasta los más bajos, su presencia es permanente, pero también extraordinaria. Por ejemplo, el término guaya, se llena muchos espacios en los valles cerrados y abiertos, prolongándose hasta las partes bajas. Guaya significa región. Como en Iskanguaya, Iska, pequeña región, se suaviza al ser prestado al quechua posteriormente, como valla, sacanvalla, por ejemplo. Se deforma un tanto más con la grafía colonial a guaya, con la cultura chiribaya, guaya del Perú, en algunos casos, y guaya con G en otros. Hasta este vocabulario elide a veces la A final en forma de guay, no solamente guaya, sino guaya. Más allá del Chaco, también topónimo nuestro, se halla la hermana República del Paraguay. Sus raíces no son guaraníticas, como pudiera suponerse, viene de dos vocablos, para, seco, y guaya, región. Y es que casi toda esa extensión del Chaco, más allá es una región seca, fertilizada por grandes ríos que la atraviesan. Y un poco más todavía, el Uruguay, Uru, en relación a donde nace el día, y otra vez guaya. Pues si nos vemos al frente a la Argentina, ya no con guaya, se inicia una extensa zona plana que va bajando hacia las extremidades del continente. Es la Pampa, lugar plano. Hasta su viento sur que llega frío se llama Pampero. Es tan contundente el término Pampa que hasta los quechuas, aunque a veces lo suavizaron como Bamba, lo aceptaron como suyo, sin cambio, y también los españoles. Juan Durán, investigador peruano, en sus etimologías Perú-Bolivianas, editadas en 1921, nos dice, es sabido que lo último que pierden las civilizaciones son los nombres impuestos por su raza. Puede asegurarse que son pocos los puntos del Perú y aún de gran parte de Sudamérica, donde en eso se encuentra un lugar con nombre Aymara, en el cual el significado del nombre corresponde al objeto designado en dicha lengua, y es el reconocimiento de un gran investigador peruano. La actual República de Chile tiene una denominación proveniente de la Aymara Chile, que significa frío. El territorio de Chile era una provincia del estado de Tijuana, Nacuas y el suroeste. Terminaba la misma, esa misma provincia, en Copiapó, Copayapó. Por el estudio de la lingüística, notamos que no solamente fuimos vecinos de los cuatro grupos mapuches del norte, sino que ambos, los mapuches y nosotros, y Tijuana Cú, tuvieron una convivencia pacífica. Gracias a la lingüística, de respeto, de múltiples e importantes préstamos culturales, he tenido la oportunidad de estudiar el diccionario mapuche castellano, por ejemplo, el de Wilhelm de Mosbach, comprobando con orgullo que cerca del 40% de sus topónimos y otros términos provienen de la Aymara, a título de préstamo. El autor mismo los reconoce, por ejemplo, Antu, entre paréntesis, Aymara pone, significa en mapuche, Inti, el sol, no es el Inti quecho, es el Inti Aymara, eso en lo físico, pero en algunas relaciones intangibles dice, Aiyu, por ejemplo, Aymara, comunidad, parcialidad, la agrupación social correspondiente a Alevo, o Rewe, y del Aiyu, dice, símbolo religioso, además distrito, parcialidad religioso social, el antiguo Aiyu, dénse cuenta cómo nuestra cultura se fue tan lejos. En Aymara, todos saben que no es muy usada la L, más bien, la L la usamos mucho más que la R, ¿verdad? R en quecho, por eso nosotros decimos locoto, ellos dicen rocoto, en antiguos nomes como el de Limachi, se nos puede encontrar compuesto como el Hualpa, Rimachi, y nosotros decimos Limachi. Muchas palabras más nos llaman la atención, por ejemplo, Lima, que está al lado del lío, Rimac, L-I-R. en atención esto a un antiguo oráculo que estaba en las cercanías, donde había un efigie de un ídolo hablador. Estas dos palabras están mostrando, además, una antigua frontera de Tihuanacu y de la lengua Aymara, frente al avance de otros grupos sociales, o al encuentro, no es simplemente el avance. El Aiyu lo habíamos dicho antes y lo interpretaron muy bien los mapuches al darle una categoría religiosa. El Aiyu en el mundo andino es la esencia, la parte espiritual que ata y une a todos los miembros de la comunidad. Es también el precepto, la ley consuetudinaria que fija límites y brinda normas de comportamiento social. Es la religare, lo que nos une, palabra occidental con la cual se forma después religión. En los antiguos diccionarios, especialmente en Bertonio, pero también en González de Holguín, hay referencias al Aiyu que no fueron interpretadas en su momento por los autores. Significaría cada una de las bolas, preferentemente de piedra, que conforman una boleadora. Pero en el fondo es el pedazo de soga o trenza, lana trenzada que une a los extremos de estos artefactos, sujetos y luego proyectados por la mano del hombre. En ese sentido, los extremos líticos de la boleadora serían las diferentes familias de la sociedad y el que los une y ata a cada uno de ellos es la cuerda, el ailo. Siguiendo, vamos a entrar a una parte que es mucho más importante en mis estudios. siempre se ha dicho que la antigua Tihuanacu se inicia como una aldea de modestas proporciones y que de pronto al cabo de unos cuantos siglos se convierte en ciudad. Es fácil decirlo. Siguiendo la hipótesis de la unión de muchos ailius que estaban alrededor en un mismo Taipi, espacio central, es posible que sus máximos dirigentes y algún grupo de expertos en diferentes rumbos hayan sido trasladados a la urbe de Tihuanaco en surgimiento para contribuir con sus conocimientos. también es fácil decir entre su economía eran también pescadores. Es fácil pensar que no todos tenían que ser pescadores y lanzarse al lago. Alguien tenía que hacerlo por los demás. Desarrollemos con mayor claridad esta posibilidad y sus posibles fundamentos. Una cosa es intuir la confederación de Ailius fluyendo hacia el centro común y otra es encontrar la magnificencia de una ciudad apenas pasadas algunas centurias. Son dos extremos opuestos y un tiempo relativamente corto. Voy a dar algunos lineamientos básicos de lo que pienso. A. Había en ese tiempo un profundo sentido gregario de colectividad. Desde el interior de la casa viendo primero una casa Huancarán y Chiripo o Tihuanaco circular hasta su proyección con el conjunto de construcciones que forman la aldea los hombres están imbuidos en una fuerte cohesión social en la que hay carencia de propiedad y de interés privado característica que vale para todos estos pueblos. No existe el individualismo que termine en la mezquindad y el egoísmo. El espíritu gregario por otra parte no permite la existencia de pobres ni de ricos y el pensamiento común está inclinado hacia el bienestar de todos. ese mismo sentido que prime en la aldea se va repartiendo hacia las otras aldeas colindantes con la primacía de la solidaridad entre los miembros de la comunidad humana esta conducta es parte de la cosmovisión del hombre antiguo que valora por igual a los demás que reconocen el resto de los hombres a sus similares pero es también el esbozo de la reciprocidad entre todos. B el pensamiento sobre el hombre y la naturaleza desde muy temprano el hombre asosó su existencia terrenal dentro del concepto global de la Pachamama no se levanta orgulloso frente a la misma más bien se considera parte de la naturaleza la que ve diariamente dotándole de una serie de regalos inclusive el mismo hecho de hacer descansar a la tierra tras algunos años de cultivo es el reconocimiento de que ella daba todo lo que tenía para darle en vigor y hay que dejarla reposar la naturaleza para él es un organismo vivo conoce el papel de la tierra sabe la sagrada importancia del agua no sólo para saciar la sed de ellos y de sus animales sino también para humedecer sus campos y el agua es también parte de la tierra de la Pachamama el misterio de la semilla otro regalo invalorable donde duerme el secreto de la vida de las plantas el viento que trae nubes el fuego que nos da luz y calor que nos acompaña en las horas del día y hace adormilado durante las noches los movimientos del sol en ciclos que se repiten anualmente el curioso deambular de la luna y las estrellas en el firmamento en fin el hombre cree en el espíritu superior de la madre presente en todo momento por otra parte se siente igual que los animales y las plantas que nacen crecen sienten hambre sed calor frío cansancio que se desarrollan envejecen y al final mueren como todos los hombres es el reconocimiento de lo que es vida se identifica con el resto de los seres admitiendo que todos somos parte de la naturaleza y que él es nuestro gran soporte c predominio del servicio sobre el lucro personal el trabajo en común de grandes da grandes satisfacciones a los miembros de la comunidad es la oportunidad de brindarse en beneficio de la aldea de los suficientes réditos en la alegría de encontrarse da los suficientes réditos de compartir esfuerzos de terminar trabajos con excelencia el hombre ve realizada en esos momentos su existencia se siente íntegro inmerso dentro de la colectividad en fin en su fuero interno encuentra la satisfacción y la alegría de vivir la vida de solidaridad interaldeana la trama social establecida entre un grupo de Ailius no excluye la solidaridad de muchos cuando algunos se ven afectados por un desastre ayudar a reconstruir sus casas si éstas se han perdido por un efecto climático facilitar algunos animales excedentes si estos han muerto si algunos han muerto por efecto de intensas nevadas colaborar con frutos y semillas cuando se hayan perdido algunas cosechas en fin hay multitud de casos en los que automáticamente se resuelven los problemas de apremio la empatía no como grado de caridad sino de extrema generosidad ante el eventual infortunio la igualdad no sólo estaba imperante entre los miembros de una aldea sin pobres ni ricos sino que alcanzaba al resto de los vecinos D E más bien ya estoy en el quinto punto organización social supra aillo que cada aldea tenga su estructura de gobierno que no ha debido diferenciarse de las otras era un imperativo pero haber concebido subir una escala más para lograr un gobierno unitario que esté por encima de los demás es en parte consecuencia de los puntos anteriormente anotados todos los hombres son iguales en todas las aldeas y comparten una cultura común por lo tanto pudo haber una lógica consecuencia en lograr una confederación de aillos y crear Tionaco la ciudad en principio pudo haberse tratado de algo sumamente simbólico que juntaba a los hombres de diversos pueblos pretendiendo la unidad social de las aldeas en un determinado territorio siempre que todavía permanezcan y se hallan vigentes las organizaciones individuales el gobierno supraayu seguramente no encarama en el poder a un individuo en esos tiempos sin un grupo ni a un grupo preferencial en el mismo por encima de todos conforman este gobierno los representantes de todas las comunidades asociadas es el gobierno de todos a través de sus máximos representantes dicho de otra manera el gobierno los mejores exponentes sociales estos han debido mantener por largo tiempo las mismas sólidas relaciones con las aldeas de origen en un sistema de ida y vuelta de las interrelaciones entre el gobierno central naciente y el resto de las comunidades también es muy posible que destacados miembros de la aldea de la periferia fueran llamados ejercer sus conocimientos de estrés y sabiduría en la sede del gobierno central en reconocimiento a su capacidad personal f alta capacidad de organización social fundamental para Tibanaco la reunión la reunión del selecto grupo de autoridades elegidas más que celebrar reuniones para resolver problemas tiene que haberse destacado para la organización de la vida en una creciente sociedad es fácil decir ya lo decía vivían de la pesca pero es dudoso aceptar que todas las comunidades se lancen al lago para procurarse peces uno por la distancia entre la aldea y el lago otra que hay que tener embarcaciones y otros aperos y la tercera porque hay que tener experticia en la materia seguramente las aldeas que moraban a orillas del lago tenían los materiales y recursos para hacerlo por lo tanto parte de la organización básica era permitir que aquellos que tenían mayores habilidades y posibilidades desarrollen esas faenas es el inicio de la división por trabajo por especializaciones difícil pensar que las aldeas del lago vayan a conseguir sal y herramientas de hialo basalto viajando hacia los confines del lago Popó comienzos del Colpasa yo no digo Colpasa sino Colpa Colpasa el rol que jugaron los hombres del sur que se convirtieron en los primeros caravaneros no exactamente comerciantes sino proveedores de estas materias primas fue otro de los importantes complementos se va logrando con ello la fusión entre el centro y los habitantes de los espacios marginales del sur el papel desempeñado por el conjunto de pueblos huancarani es altamente destacable los agricultores que vivían cerca de los campos inundadizos de Umamarca y las proximidades de Lucurmata que tenían una vasta experiencia en este tipo de suelos diferenciados de tierras cultivables tienen otra responsabilidad adicional para el conjunto hacer agricultura sentido de misión G este sí para mí es el más importante es el valor más destacable en determinado momento de la historia precolombina de Tijuana Tijuana imposible pensar que una elevada autoridad de ese tiempo se haya levantado una mañana para ordenar vayan a traer unas piedritas que vamos a construir una ciudad imposible imposible la urbe de Tijuana ha sido altamente planificada en todos sus detalles producto de una decisión de hacerla decisión de hacerla la concepción de la misma es una determinación largamente meditada hasta ambicionada por los gobernantes y el pueblo la futura ciudad será el monumento a la unidad de los pueblos la acción solamente puede ser posible por un elevado sentido de misión que debe ser elevado conmueve pensar que todo un colectivo social respire sienta como suyo y actúe en consecuencia por estar imbuidos en asumir al unísono esta elevada responsabilidad no habían esclavos en el mundo andino todos desde sus esferas dedican sus esfuerzos durante toda su existencia para la creación de la ciudad eterna de los andes para ello necesariamente las labores tienen que multiplicarse en la formación de una serie de especialistas que no había antes la planificación del espacio social no poco a poco sino globalmente la nivelación del terreno para que el mismo pueda albergar una serie de construcciones incluyendo varios planos de desnivel dimensión y distribución espacial de cada uno de los hechos arquitectónicos su exacta orientación cardinal concepción de los mismos porque en Tijuana no hay un solo edificio igual a otro son todos diferentes respondiendo a diferentes finalidades determinar que la piedra es el material más importante para los fines de perduración en el tiempo buscar las canteras relativamente más cercanas en principio para la obtención de las perón rojo o arenisca colorada hasta que algún selecto equipo de especialistas informen sobre la existencia y bondades de otra piedra superior en calidad y dureza yacente en el volcán Javier saltando algunos pasos intermedios las órdenes de los constructores arquitectos altamente capacitados para el transporte de la cantidad de piezas requeridas y sus dimensiones por muchos motivos se puede tener la seguridad que el petro material llegaba a la urbe con medidas ya definidas ya cortaditas porque pesaban menos en su traslado que trasladar piedras en bruto y porque desde la lejana cantera hasta Tihuanaco aún se hallan cantidad de piedras que están descansando en tránsito y que ya tenían acabado otros especialistas de peso tenían que estar en las propias canteras para interpretar el pedido de los arquitectos y para velar por un trabajo de excelencia en el logro de las unidades hay especialistas en el corte como también en el traslado unos se dedican en cuanto al traslado a bajar los bloques y sillares hasta cierto lugar un segundo grupo se encargaba del traslado de las mismas creanme encima de islas flotantes no en las en las balsitas de Totora que tenemos ahora aladas por embarcaciones más pequeñas para atravesar el lago Iñaymarca inclusive un tercer grupo que subía la fina pendiente del canal artificial hoy llamado Guaña Jahuira de 20 kilómetros de largo 8 metros de ancho mínimo 240 a profundidad cuyo álveo tiene un fondo sumamente de greda sumamente fina mientras los conductores caminaban por las dos orillas las piedras iban por el canal el esfuerzo no ha sido menor puesto que estamos hablando de largas distancias y en el elevado peso de muchas piezas algunas habrán sido trasladadas tras varios años de transporte venciendo todo tipo de vicisitudes largos veranos interminables inviernos la lista de especialistas puede ser mayor en las labores de campo acometidas en Lucurubata tuvimos la oportunidad de encontrar algunos litos que presentaban superficiales marcas en algunas descaras no visibles las que no iban a hacerlo en las construcciones bastaba un tosco apenas perceptible o visible desgaste circular acompañado de otros tres cuatro o cinco rebajes simulares en su entorno comprendimos que eran las marcas hechas en la cantera para indicar con presión absoluta no sólo la urbe a la que iban dirigidas sino también a que edificios en particular imagínense que una piedra suban hasta la pirámide de Acapana y alguien dice no, esto no es de aquí vuelvan a bajar no habían esos errores de esta manera los ritos de las construcciones contenían la dirección exacta cual si fueran cartas de nuestros modernos coseos este es otro ejemplo del exceso de organización en el trabajo habría bastado que las piedras tuvieran unos milímetros de excedente en sus dimensiones un último trabajo de desgaste de las mismas no solamente producía cantos de tamaño cabal sino también que estas terminaban altamente pulidas la ubicación de cada unidad en el justo espacio de una especie de rompecabezas tridimensional en varios casos está hecha con una perfección tal que no había la menor separación entre una pieza con las vecinas aún faltaban los ideólogos del pensamiento no se acaba con la pie de su traslado aquellas personas que se perdieron en las profundidades del conocimiento para crear la estética simbología la misma que encubre su densa cosmovisión esta simbología ha sido trasladada a la epidermis lítica de las estelas pero también de la multitud de puertas y otras piezas monumentales no son simple decoración en Tuanaco no existía el arte por el arte este es un pretexto intento recurso de comunicación social donde quedaban las expresadas quedaban expresadas las ideas de su densa ideología es un arte entre comillas con medición simetría altamente estético único y con verdadero gusto tiene un elevado sentido de abstracción pero también de síntesis en el que con pocos trazos o líneas podemos expresar muchos conceptos o ideas completas en fin es un arte que maneja la metáfora a la perfección que no entendamos a cabalidad ahora lo que pretenden contarnos ese conjunto de símbolos no quiere decir que antes no tuviera significado alguno fueron diseñados para otro momento para otro pueblo que sí lo entendía extensamente y que habían los suficientes expertos algo así como guías para contarlos al público y a los eventuales visitantes ese elevado pensamiento colectivo tuvo que hacerse piedra en algún momento dejando en las manos de hábiles escultores la labor de imprimirlos en bajo y altos relieves aún más todavía quedan muchos grandes bloques se unieron a otros con la inclusión de cobre en sus diferentes aleaciones grapas metálicas de diferente peso dimensión y hasta formas han ingresado de la mano de la piedra para darle solidez y perfecto ensamblamiento esto es parte de otro conjunto de especialistas en metalurgia el mineral ha podido provenir de alguna veta cercana en la base de la cesanía de Quinsachata en los límites de la antigua metrópoli a gorillas del río Tantuyo encontramos las bases de piedra de un horno de fundición y una pequeña plataforma donde aún permanecían trozos de malaquita luego de ser triturada para separar físicamente el mineral más concentrado de la ganga se habría procedido a su fundición pero esta fundición solamente era para obtener un metal de mayor grado de pureza porque luego ha entrado en acción una suerte de hornos de fundición portátiles pequeños que eran trasladados hasta las grandes construcciones la evidencia de los mismos los encontramos en las uniones de las piezas que conformaban los canales de Pumapunco estos los canales tienen perceptible desnivel están no están horizontales y están en desnivel pero las grapas de cobre que unían cada una están horizontales no están paralelas eso quiere decir que habían sido vaciadas en forma líquida al fondo de las muescas y para facilitar esta operación bastaba confundir la suficiente cantidad de limaduras de cobre para que van a fundir lingotes el oro también entró en el embellecimiento general de los portentos arquitectónicos láminas enteras de este metal se sobreponían a los altos y bajos relieves de los frisos de las puertas acomodando su superficie a la de la simbología tallada en piedra subyacente las áureas planchas estaban sujetadas con finísimos clavos también de oro que penetraban en las hendiduras de la piedra Tijuana en esos tiempos ha debido ser todo un espectáculo a la salida en los primeros rayos del sol pero hay un tanto más extensos pisos de lo que llamamos el cemento tihuanaco perfectamente nivelados sin juntas de dilatación y con una mezcla uniforme de colores hasta ahora se han encontrado dos el verde y el azul todos los cementos del mundo proceden del portlan romano pero nuestro es el único es único en su especie ¿cómo lograron vaciarlo y nivelarlo con una perfección sin límites? este es otro producto del genio de sus hombres mientras tanto esos y tal vez otros pisos más subyacen ocultos en las capas internas de la tierra en espera del cumplimiento de la antigua profecía que dice cuando las piedras de tihuanaco hablen tal tal vez ese día Bolivia renazca de su pretérita grandeza cuando su pueblo otra vez asume un nuevo reto con sentido de misión por fin para terminar este punto se han encontrado piezas de adobe revocado y con hermosos colores eran seguramente edificios auxiliares a los monumentales templos hasta algunos de los mismos que contenían varias capas superpuestas casi 20 capas superpuestas de pintura prueba que a lo largo de su existencia eran permanentemente conservados se dan cuenta volveremos a pintar nuestro templo o nuestra casa H capacidad de desarrollo de la investigación cada vez estamos yendo a cosas más fuertes la división en el trabajo es indiscutible en una poderosa ciudad emergente como la de Tijuana hay que añadirle la alta especialización que siguió a cada una de sus ramas esto necesariamente ha tenido que ser una labor permanente no es solo producto del deseo de sus miembros para hacer mejor las cosas la perfección perseguida en el oficio tiene que ser continua requiere de imbuir un ánimo de investigación para mejorar el estado de las prácticas que se hacían más que imbuir brindar el suficiente estímulo a los hombres capacitados y dotar de las condiciones necesarias para que sus miembros realicen cada día descubrimientos que denoten excelencia esto requiere de contar con espacios de reflexión porque que haya nacido un genio suelto con bastante inventiva no es suficiente como para tener innovaciones en todos los campos del intelecto y en las diferentes actividades al mismo tiempo más que uno parece que hubo generaciones de genios inspirados que competían entre sí para dar las más complicadas soluciones al reto de construir una ciudad avanzada estoy hablando de espacios de reflexión lugares para ello solo apreciemos uy es es promesa mía que algún momento ya estoy terminando un libro voy a mostrarles un nivel de piedra en cuatro dimensiones que se encontró en Tijuana quiere decir a cuatro lados no como nuestros niveles de piedras de nuestros carpinteros que solamente van en dos dimensiones nos abstraemos un momento tomar una pieza lítica cualquiera un pedazo de piedra informe rebajar uno a uno cinco de sus seis lados el superior y cuatro de abajo laterales darle el acabado de planta cuadrada al superior un cuadradito con la añadición de cuatro finos canales casi a los bordes conectados en su contorno los suficientes para que contengan agua en reposo dejando que hay un cubículo central para mantener una determinada cantidad de agua rebajar segundo lugar dos lados verticales opuestos en posición perpendicular a la cara superior trabajar los otros dos restantes para que vayan formando una fina curva que se va acentuando hacia abajo terminando en una parábola que bajando de un lado cambia matemáticamente de dirección y subarmónicamente por la otra con verdadera simetría bilateral permitiendo que la pesada pieza descanse sobre un punto de equilibrio es un hecho que requiere de mucho estudio del conocimiento y manejo de matemática avanzada de simple determinación del centro de gravedad perfecto la pieza con su carga de agua permite un movimiento oscilatorio en el que parte el líquido escapa y se haya atrapado en los cuatro canales en pocos segundos el movimiento se para para marcar la perfecta nivelación a los cuatro puntos cardinales o lo que es lo mismo como a los 360 grados esto por supuesto no es obra de un cantero ni de un arquitecto es obra de un verdadero científico este destacado personaje o grupo de personajes de hombres de ciencia necesariamente tuvieron que tener ese espacio de reflexión que digo ¿cuántas más de este tipo de máquinas perfectas inspiradas en las leyes naturales de la gravedad sin mecanismos externos ni internos sin pilitas están guardadas en sus antiguos depósitos? ¿qué podríamos pensar de sus adelantos en el campo de la medicina en la trepanación en la trepanación de cráneos donde habían dos problemas por resolver uno de ellos es la anestesia porque con mucha paciencia y cariño te quiero te quiero te quiero igualito debe dolerle a uno que le porfora en el hueso el otro es mucho más difícil de resolver se deja al descubierto a expensas del aire que tiene vacilos microbios y materiales en suspenso los cuales no son percibidos a simple vista luego de la operación se cubre nuevamente el cráneo y se deja en rehabilitación al paciente esto implicaría la existencia de un ambiente especial completamente esterilizado pero ya les dije Tibanaco se reserva aún sus conocimientos para el futuro para cuando las pies de Tibanaco tengan que hablar y hayan selectos oídos para escuchar el último punto sociedad anónima que caracteriza a ese tránsito de la aldea a ciudad una última consideración de esos pueblos en los que es que sobresalía el sentido en los que sobresalía el sentido de misión la coyuntura histórica hizo que fueran conformados por hombres y mujeres anónimos no existe el menor rastro de algún filias nativo de un aristóteles o de un solón los nombres de sus gobernantes y principales han sido tragados por la vorágine del tiempo es mejor pensar así que fue un pueblo de anónimos personajes que dieron todo de sí sin esperar la gloria o el reconocimiento público todas las pasadas generaciones de esta manera pasan en nuestra historia con mucho mayor mérito tal vez por eso las estelas antropomorfas de Tihuanaco tenían máscara facial para continuar en el animato termino diciendo se acabó querido hermano termino diciendo que incluía Tihuanaco en esta exposición porque considero que la misma la misma la ciudad es el más grande monumento a la cosmovisión andina algo que debe ser permanentemente tomado en cuenta por todos los bolivianos por la majestad de su contenido muchas gracias